Las Vainas de mi Pueblo Paso una pena, una vergüenza Que es que el El que le toco quitarle la hija a usted Porque usted salio muy ordinario Eso fue verdad, verdad, güey Si, verdad, verdad Verdad, güey, lo que paso fue que Imagínese usted, yo un hombre De monte, acostumbrado a tirar hachas A tumbar palos, a ordeñar vacas A comer suero con ñame Eso, bien criado Me van a echar una pelabarcita Criadita a mano con leche pota En la ciudad Eso no me aguantó la tagua No le aguanté el perrecho Esta El papá la llevó donde el médico Y el médico le recomendó reposo Absoluto por un mes Esta, y que tuve que hacer yo Deja que se la llevaran Porque era para el bien de ella Era para el bien de ella Para que se empeluchara otra vez Hoy nos pusimos de acuerdo Cuando tu estés bien Me mandas a avisar Si preciso se la llevaron Para la finca El papá una hacienda buena A tomar leche al pie de la vaca De leche de vaca hostia Y bien, bien cuidadita Ya bien dormía con aire acondicionado Y le mandó a avisar después Y me mandó a avisarme Justico me llegó Un papelito escrito El puño y letra Y no alcanzó A cumplir la cuarentena Nada Mi hijo Estoy lista Mira Te espero Ven por mi Oh carajo Vea compa Y ahí si me puse garañon Yo Allí Enseguida Voy y le meto El sillón al burro Que lo tenia listo Arripia El burro yo Y le muestro el papelito Mira Anda Me escribió mi mujer Y el burro parecia que entendiera Carajo Porque se puso con dentro Y me monta y garabato con él Bunga tierra Entonces íbamos estronchando pajas Así Hasta que al fin avizoramos la hacienda allá hasta allá a lo lejos Y empieza ese burro a rebuznar ¿Ah? ¿Ah? Parecía que hubiera visto una pollina Y la joreal le miraba así Y la joreal le miraba así Para un lado y para otro Y ya Y el burro Y me caminaba así de lado esta Y me bajo yo y le dije Bueno burro de carajo El papelito te lo mandaron a ti o a mi Ah 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 Camos Pero se vuelve puro trueno y no llueve nada Ah Que verano largo que ha caído en estos días Uy Dígamelo a mi que me tocó vivirlo por allá por una finca Que tengo por el difícil Pero yo no sé qué será peor, compa, si es verano o el invierno. ¿Por qué, compa? Nosotros teníamos esas tierras secas, pero secas, secas. Ahí no crecía hierba. Bueno, se murió la yuca, la jonjolita. Un poco de meses sin llover. Sin llover, se quito ese terreno. Bueno, eso se volvió puro cascado. Ahí no crecía nada. El doctor Chávez Núñez, compadre mío, carajo, vecino, y otros vecinos finqueros, carajo, formamos una comisión y dijimos, vamos a hablar con el cura para ver si nos presta el santo cristo y hacemos una procesión en el monte para que le pidamos y a ver si nos echa un aguacerito. ¿Y el cura le prestó el santo cristo? Nos lo prestó y él mismo se encargó de llevar la procesión adelante con monaguillos y todo y gente, de ese tropelín de gente, vea. Una procesión bonita. Una procesión en el monte. En el monte. Cogimos la manga principal de esa finca. Esta y eso, bonita la procesión. Esta cuando, bueno, cerramos eso a las seis de la tarde, todo el mundo para su casa y se gala un palo de aguacero, vea. Pero bueno, cole, ahí sí cayó agua. Yo me imaginaba que era el diluvio universal, vea. Eso tumbó casas, tumbó árboles, bueno, no fríes que se ahogó el ganado. Esta se crecieron los arroyos. Mejor dicho, todo eso se volvió un solo charcón así grandón. Las cosechas se echó a perder todo lo que se había salvado en ese momentico, hombre. Hombre, fue peor la vaina, cole. Esta fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Y entonces qué hicieron ustedes, hombre? Entonces, cuando ya me dio escampo así, fuimos donde el cura otra vez para pedirle que nos prestara a la virgen para hacer otra procesioncita. ¿La virgen del Carmen? La virgen del Carmen. ¿Y eso para qué, hombre? ¿Para qué? Para que viera los destrozos que hizo el hijo de ella. Para mí lo que me tiene escamoso es el perrito ese. Se llama Bravonel. Bravonel. Pero no, no, no se preocupe, cole, que no lo muerde. Ya mordió esta mañana. Ya mordió. Pues que va a ir de la buena. Y de la mordió duro. Cole, vea, ya hablando de lo mismo. Este, ¿usted se acuerda de Esbirita, la hija mía? Esbirita, como no, la segunda. Sí, señor, la más simpaticona. El cabeloncita. Está estudiando allá en Barranquilla, en un colegio bueno. ¿Estudiando en Barranquilla? Sí, señor, está estudiando en un colegio que queda allá en el Paseo Bolívar. Ajá. Sí, señor. Buen colegio de ese. Buen colegio, como no, buenísimo. Y el otro día yo fui a visitarla. Ajá. Y estábamos en un hotel cinco estrellas, también ahí en el Paseo Bolívar. Ajá, cinco estrellas. Sí, y eran como, ya era tardona, eran como las seis de la tardecita ya. Ajá. Y yo le dije, Esbirita, mi hija, yo tengo como hambresita. Hambresita. Sí, señor. Ajá. Y me dijo, espérate, papi. Porque ahora me dice, papi. Ajá, está fina. Está fina, anda con unas peres irales. Ajá. Me dijo, espérate, papi. Antes me decía mi papá. Papá. Sí, señor. Ajá. Este, que ahora bajamos allá al Paseo Bolívar a comernos un perro. Perro. Yo dije, ope, respete, ope. A comer perro. A comer perro yo, yo que había visto unos perros sarnosos comiendo papel ahí en la caja. Yo dije, respete, no jodas. Que yo estoy acostumbrado a comer ñeques, guatinajas, sainos, conejos, pahuí. Eso. O a este... Guatinaja. Venado. Eso. ¿Y usted me va a poner a comer perro? ¿No, niño? ¿Y usted comió perro? Hombre, cole, ¿y usted cree que la pelada me hizo comer perro, cole? ¡Oh! Hombre. Y no es nada, cole. Ajá. No es nada que comí perro, sino que me dieron la peor presa del perro metida entre un pan. ¿Usted qué es el tinario? Eso es salchicha. ¿Cómo va a ser? Bueno, por ahí es parecido el... ¡Perro caliente! Por ahí es parecido el nombre. ¡Ey, caca, cole! Es extraordinario. Vea, cole. Ya, cole, ¿usted está mal? Hombre, cole, fue que me puse a fumar un tropelín añingotado ahí en la gorraleja de San Jacinto. ¿San Jacinto? Y quedé ronquito. Y eso que ya estoy mejor porque la mujer mía me hizo una bebida. ¿Le hizo una bebida? ¿Y de qué se la hizo? Una bebida de cotorrera. ¡Este cotorrera! Tenía tiempo que no, y eso es bueno. Bueno, bueno. Oye, y hablando de otras cosas, ¿usted se acuerda de la finquita esa que tuve yo, que esa sí era tierra buena yo? Ajá. ¿Donde sembré la yuca aquella grandona? La yuca. Bueno, porque vea usted que esa sí es tierra buena, la villa de Río. Buena. También sembré una mata de auñama. ¿Auñama? Sí, señor. Y vea esa mata, fue que me dio unas auñamas grandes en el mundo. ¡Ah! No hay llamas tabletúas que dicen de concurso. ¿Auñama de concurso? Que auñama grande, cole. ¡Grande! ¡Grande! ¿Cómo será que un día se me perdió el burrito mío villamero que tengo ahí? Ajá. Y yo todo el día busqué el burro, y busqué el burro, y busqué el burro, y hasta las nueve de la noche lo vine a encontrar. ¿A dónde creer usted dónde estaba? ¿Dónde estaba metido? Estaba metido entre una auñama, cole. ¿Cómo le parece? ¿A usted qué me parece? ¿Que usted no me quiere respetar a mí? Es verdad, es verdad. ¿El burro estaba metido entre una auñama? Sí, señor. Vea, pero es que a uno le pasan una vaina, cole. ¿Usted se acuerda? Hablando de San Jacinto, el pegadito, el compadre mío, resulta que me regaló una vez una gata, porque yo vivía en una casa donde había ratón. Ahí sí había ratón. ¿Ratón? Carajo, eso era lo que pasaban así. Se mamaban, se mamaban el queso, el suero. El queso, el suero, todo, las mazorcas, y ya no lo respetaban a uno. Sí. Y llegó el pegadito y me dijo, le voy a regalar a esta gata criolla. ¿Una gata buena? Esa sí es buena para comer ratón. Dijo el hombre. Y dije yo, bueno, ya está. Y me la llevo para la casa. Pero dije yo, no friegue, aquí se van a fregar. Metí la gata, cerré la casa y me fui. Regresé a los dos meses. Hombre. A los dos meses regresé. Y encuentro a esta gata así, así era el barrigón que tenía. Pipona. Pipona, sí. Se comió todos los ratones la gata. Hombre, que va, la preñaron los ratones. Hombre. Esa sí pasa baile. Hombre, que baile buena, cole. Lo que pasa, cole, que vea, yo soy un hombre, vea, firme. Sí. Dijen yo, yo toda la vida he sido un mujerero. Sí, señor. Sí. Para que sepa usted. El otro día me llevé una pa. Oh, hijo. ¿Ya dio la vaca? Sí, ya. Ah, bueno. Ah, está contento usted porque están los nietos aquí. De muy contento, cole, porque estos animalitos si juzgan conmigo, oye. Bastón. Hombre, me tienen arruinado. Hay uno gordo ahí que parece un puerco yeste. Usted sabe que yo no gusto mucho de gordo. Gordo con gordo. Oye, y hablándole lo que le venía diciendo, el otro día me llevé una muchachonga. Sí, señor, me la llevé para la otra finca que tengo yo. Ajá. ¿Y usted cree que me salió preñada? ¿Preñada? ¿Reñada de otro? Hombre. Hombre, porque Roquelina se salió con este muchacho, Pepe Mendoza. Pepe Mendoza, el que vende los alambres. Ese mismo. Se la tira de muy avispadito. ¿Buena gente? ¿Qué va a ser buena gente eso? ¿No es que se llevó la hija mía como a las nueve de la noche? Ajá. Y a las tres de la mañana me la vino y que a devolver. ¿A devolver? Hombre, usted puede creer. Y yo le dije, ¿por qué me la vas a devolver, carajo? Y me dijo, no, yo le vengo a devolver a su hija porque me salió espondar. ¿Así le dijo? Así me dijo. Hombre, que falta de respeto. Hombre, yo le dije, no seas pendejo, wepi, llévatela. ¿Tú acaso la quieres para arriar, we? Él creía que era una tocula. Y yo, no, señor, yo a esta mujer no la quiero así. Porque me salió espondar. Y yo dije, ve, pe, pe, no seas pendejo. Wepi, llévatela, que ellas son así. Eso es de raza. Así también me salió la madre. Esa es usted sin más de la vaina. Hombre, el otro día el caso que me pasó, cole. ¿Usted conoce al Chirri? Sí, señor. Ah, usted, claro, si usted es padrino de él. Robertico, sí, señor. Yo soy padrino de confirmación. De confirmación. Me lo llevé para allá, para la finca. A mí me dijeron que usted era el padrino de bautizo. Y me lo llevo para la finca. Y resulta de que el muchacho se enamorizó de la hija del capataz. ¿De Ofelina? De Ofelina. ¡Oh, carajo, boy! De la hija del viejo Concepción. Cómo no, bonita la muchacha. Bueno. Tiene las patas gruesas como una mesa de billar de esas del tiempo de la antigua. Bien despachado. Sí, señor. Y entonces, bueno, yo los casé de una vez. Dije, cásense. Me llevó el cura. Sí. Pero una semana y yo los veía así como retrecherones. Así como distanciados. Hombre. Recién casado. Recién casado. Y dije yo... Y ese Robertico que es maco. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasó? Y lo llamé a cada relación. Sí, señor. Dije, ¿usted qué le pasó? ¿Qué le hizo a la muchacha? Dijo, es que no le he podido hacer nada. ¡Hombre! Una semana después de casado. Y no había encantado todavía. Y le dije yo, es que ya no se deja. No, es que a mí me da cosas porque... Yo no sé. Soy así como bichezón todavía. Y entonces yo quiero que usted me haga el pavocito. Así me la ilicie. Hombre. Que usted le hiciera el pavó. Que yo... ¿Y usted qué le dijo? Y yo le dije, bueno, Chirri, yo te voy a decir una cosa. A mí estas cosas no me gustan. Estos pavocitos no me gustan hacerlos. No se los hace todo el mundo. No, pero por tratarse de que usted es mi hijado, se los voy a hacer. Me arrastro y le hice pavocito. ¡Ándate, mérate! Están felices. ¿Usted se acuerda de mi compadre? Compadre, ¡chátenme, loro! ¡Carajo, no deja hablar! ¡Eh! ¿Usted se acuerda de mi compadre Eurípides Castro, allá en Santa Lucía? ¡Córromo, no! ¡Ja, ja! Si ahora se les ha metido, ¿qué quiere ser alcalde? ¡Oh, carajo, ni matan con rojo! ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, este hombre, este hombre, me regaló a mí una perra. ¿Una perra? Una perra abarcina. ¡Esta! Pero buena perra para cazar. ¿Buena? Sí, señor. Ajá. Para cazar venado. ¡Ey! ¡Ja! Oye, le decíamos la atahuapa. ¿La atahuapa? Sí, señor. ¡Oh! Le decíamos a la perrita y un día me fui a buscar venado cole. Y entonces la perra me correteaba los venados. Ajá. Y yo le mochaba la cabeza con el soco. Sí. Hombre, y un día salimos y la perra me trae un venado cole. Pero mucho venado agarró tú. Bonito. Ambe lindo cole, mucho venado. Eso parecía un camello. ¿Verdad? La madre cole. Y vea, oiga, y viene la perra atrás del venado y le mando el machetazo, vea, y lo peleó. ¡Hombre! Le partí, fue, partí fue a la perra cole. Pero la perra estaba preñada. ¡Hombre! Y apenas partí la perra salieron los perritos atrás del venado. ¡Ja! 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 Hombre, yo, hombre, yo tratando de salvar la perra y vine y me quedé ahí con él. Ella y la cosí. ¿La cosí? Sí, la dejé ya un poco recuperadita y me fui a buscar los perritos. ¡Ah! Y así como una legua me tenía que el venado ya amarradito ya. ¡Listo! Nada más que fue el chape lo del hombro. Los perros lo agarraron y lo amarraron. ¡También la está esternudo! ¡Ja! 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 Oiga, vea, cole, respétenme. Respétenme, porque usted se está volviendo peleonero. ¿Por qué fue que usted peleó con mi compadre, con mi compadre Simón de León? ¡No, hombre! Si no fue con Simón de León. Yo peleé fue con Álvaro Ahumada, fue el que peleó. ¡Ah! Ayer en Sabana Larga, también peleó con Simón de León, fue una discusión así nada más de verborrea. Ajá, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que en Sabana Larga hicieron un campeonato de billar. Sí, señor. Pero de carambola de lujo. Sí, señor. Y usted sabe que yo soy campeón de vainas de esas. Porque yo tengo... No, señor. ¿No sabe? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo un taco que hice de una vara de calabazos, chico. ¿Taco de billar? Deja, hace mucho taco efectivo. Sí, señor. Solo necesita casquillo. ¡Hombre! Y tiene como una frutica a los lados. Un taco de una rama de calabazos. De una rama de calabazos. Así medio curvo. El día de eso es para carambola de lujo y de la belleza. Y bueno, me toca atacar... Se está creyendo que yo soy coralíbe en la vaina. Y entonces... Bueno, me toca atacar a mí, hacer mi carambola de lujo. Y taco. ¡Pah! Esa bola salió disparada así. Se montó en el mostrador del billar. ¡Pah! Salió por una ventana. ¡Pah! Le pegó a un capo que iba pasando por ahí en toda la frente. ¡Pah! Y se fue a un pozo. Venía un bus. La pisó y salió la bola así. Un fría que otra vez para acá hacer billar. Rompió una teja. Cayó en el billar. Hice la carambola. Y dice el carajote que huele jaiba. Y que huele pura quepa. ¡Ope! ¡Ni nada! Ajá, cole. Y quien lo vea usted con esa carita y me dice que cuando joven fue trompeador también. ¡Ope! Si yo tuve fama en toda la región. Ajá. Yo era trompeador. Vean, yo era jugador de mano. Jugador de mano. Sí, señor. Eso había un tipo por ahí que trino. Eso me... Uy, yo lo ripiaba en dos patas. Ajá. Sí, señor. Le metía un jamas cayuca en la boca del mar y después le sabaleaba la banca en el caracol de la oreja y a Dios no que te guarde el cielo. ¡Esta! Pero una vez me dijeron que llegó ahí al difícil un cambero sembrador de tabaco. Ajá. Que eso y que era el chacho. Era la berraquera. Y el señor y que eso era bueno a las cocas. Ajá. Y que tenía una pegada bárbara. ¡Certo! Y una noche yo estaba ahí en tres esquinas. Ajá. Me estaba comiendo 42 carabañolas. Ajá. Bajándolas con tres jalones de petro. ¡No! Cuando de pronto sin más ni más sentí una cosa así rara. Relámpago maluco. Ajá. Y como a las tres horas fue que me desperté. ¿Se despertó? ¿Qué me pasó a mí? Me echaron maranguango en el petro que es la vaina. Ajá. Y entonces me dijo la vieja de la britanga. ¡No! Señor Gordo es que por ahí pasó el carmero en una mula y la máquina lo cocoteó así de respilón. ¡No cocoteó! Sí. Ajá. Y salía a buscarlo hombre. Y de pronto llegando así allá a la finca esa vigilancia. Ajá. Ahí lo encontré. Venía el hombre de allá pa' acá. Ajá. Muchos amarro de hombre maluco yo. Ajá. Traía unas botas con polaina hasta aquí vea. ¿Ese que dice mediacaño? Mediacaquita la rodilla le daban. Ajá. Ajá. Un carajo y garrotó el hombre. Y este es mío. Y apenas se me vino a el hombre así pa' encima le hice el saque. ¡Esta! Y le mando la mano cole. Le estampeo una trompa aquí en la barba vea. Es mucha trompa maluca. ¡Ordinado! Lo saqué de la jota. ¡Hola! Y cayó así en el alas de una casa de palma. Y después se vino rodando hasta el suelo. ¿Verdad? Estuvieron que ya tres tanques de agua pa' que revivieran. ¡Vamos! ¡Oh, muchachos! Sí, señor, pero ahí fue donde yo me di cuenta que me tenía que respirar. Ajá. Porque ya estaba perdiendo pegada. En otro tiempo lo hubiera echado del otro lado de la casa y no hubiera vuelto más. ¡Ah, muchachos! ¡Ah, muchachos! ¡Ah, muchachos! ¡Ah, muchachos! ¡Ah, muchachos! Usted no me las piensa. ¡Ah, muchachos! Vea, usted no sabe lo que me pasó a mí un día. Resulta que me encuentro con un amigo mío. ¿Usted conoce en tu cuesta de Ficomurdi? ¡Ah, ese señor, turco! ¡Ah! ¡Ah, ese! ¡Duro! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Y buen comedor también. ¡Es más duro que un sancocho de balín! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero buena gente! ¡Buena gente! ¡Viene y me dice! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Compejuaco! ¡No sabe una cosa! ¡Que están comprando burros ahí en el circo! ¡Sí, sí! ¡Y usted que tiene burro ese llamado Ripia, que está todo esmiguejado! ¡Ya estaba huerto! ¡Sí! ¡Ay, oh! ¡Tan bueno que fue! ¡Sí, pero me daba lástima! ¡Pero ahí ya nada más era pura ñoma! ¡Sí, hombre! Y dije, yo lo voy a llevar, ¿verdad? Para alimentar a los tigres. ¡Exacto! Y dije, yo ahí me gano unos pesitos, con eso me sirve para ver el circo de una vez. ¡Sí, señor! Bueno, fui, me dieron 100 pesos por el burro. ¡Sí! Y una entrada. Entonces me fui a tirar media de Bolívar parado. ¡Ja, ja, ja! ¡Roncito bueno! ¡Ron, buen ron! ¡Mientras comenzaba la función! ¡Mejor que Ñeque! ¡Claro! Y cuando voy a entrar yo al circo a ver la función, me dicen, ¡ahí viene! ¡Él es! Y me han cogido a trompar todos esos tipos. Y me agarraron y me emigajaron. ¿Los en el circo? ¡Sí! Y yo, carajo, pero yo... ¿Y por qué hombre? Y me dijeron, carajo, usted es dueño del burro. Digo, sí, sí. ¿Pero qué hizo el burro? Me dijo, se comió dos tigres y un león. Y ahora tiene el elefante trepado en el trapecio. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, y después de todo cole usted tiene unos bonitos animales, carajo, qué bonitos caballos. ¡Cole, es que yo me gustan las cosas de gusto! Ajá. Parece que es la plata. Sí, señor. Oye, imagínese que los caballos estos, yo no los alimento con hierba. ¡No! No, señor. Yo les doy el jamón. ¿Jamón? Sí, señor. Y que me lata. No, señor. Yo le doy queso fundido. ¡Farajo! Queso... Queso fundido. Y... Y los alimento con uñama importada de Francia. ¿A uñama, francesa? Sí, señor. Uñama francesa, para que sepa usted. Está mucho postín que se dan esos animales. Yo no les doy agua tampoco. ¿Tampoco? Yo ahí en el monte le tengo un jauey de dos hectáreas llenito de puro gatorade de ese. ¡Ja, ja, ja, ja! Para que sepa usted. ¡Gatorade de esa gaseosa fina! Sí, señor. ¡Ah! Para allá del extranjero. Esas son hazañoserías. ¡Eh, paisana de Maradona! Sí, señor. Él me vendió un caballo, muchos caballos buenos en el mundo. ¡Ja, ja, ja! Es el campeón de equitación en toda Europa. ¡Empa! Sí, señor. Y vea, ese caballo eso corría y brincaba. Eso era una barbaridad. Sí. Y un día voy yo por el monte con el caballito y de pronto miramos a ti el caballo se frenó. Se frenó en seco, cole. Una... 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 Cascabel. ¡Cascabel! Una cascabel, pero eso era mucha cascabel garrotu, a ver. Eso estaba enroscada y eso la pila de culebro era así, vea. ¡Guau! Una sola, eso era de... Enroscadita así, me aparecía una pibana y vea. ¡Guau! ¡Un carajo! Y yo dije, esto no es más nada. Y me recule el caballo un poquito para atrás y le meto las espuelas. Y pega ese caballo un brinco, vea. Sí. Como de veinte metros. ¡Guau! Por encima de la culebra. Ya no de ustedes creen que esa culebra así era larga. Sí. Imagínense que la culebra también pegó el brinco, le picó los cuatro cascos al caballo y todavía quedó culebra en el suelo. ¡Guau! Para que se poste mucha culebra larga. ¿Era cascabel? ¿Era cascabel? ¿Era cascabel? Sí, señor. Hombre, sea serio, sea... Ve que vaina huele. ¿Te acuerdas? Este es que en el monte hay vainas. Hablando de culebras hay vainas. ¿Usted se acuerda de mi compadre Alberto Molinares? Sí, señor. El gordo. Sí, señor. A él le compré yo una finca con unas vacas, carajo, que eso sí daba leche. Hombre. ¡Muchas vacas lecheras! Sí, señor. Y tenía yo una de la lucerito. Sí, señor. Esta que daba sesenta litros diarios. ¡Sesenta litros! ¡Ja! ¡Ves! ¡Mina! ¡Mija, tráeme ahí el toco! No le voy a dar un planazo, le voy a dar con el lomo del machete para que respete. ¡Ja! Vea. Vea. Esos fueron sesenta litros medidos. Y todos los días daban lo mismo. Y sigue usted con la parterá. Es que no es mentira. Usted no me quiere creer a mí. ¡Ah! Vea. Mejor dicho, se la voy a perdonar. Bueno. Y resulta de que un día me dicen los dañados. Me dicen, vea don Juaco. Resulta de que la lucerito nada más está dando un litro. ¡Hombre! ¿Cómo va a ser? Dije yo. ¡Ah! ¡Un litro! Lo miré así con sospecha. ¡Genio! Pero el hombre es serio. Dije yo, eso debe ser que me están ordeñando la vaca o se la está mamando el ternero. ¡Ajá! Encillé yo el caballo mío que se llama no me quedo. ¡Ja, ja, 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 ja! Caballo bonito también. ¿Cuál caballo? Sí, señor. Y salgo yo. Dije yo, me voy a coger el que me está haciendo la jugada. Es de preciso. Me encuentro a la lucerito hecha. Y una culebra pegada en la teta. ¡Hombre! Dije yo, carajo, aquí está la vaina. Sí. Y enseguida salgo por la escopeta. ¡Pah! Le volé la cabeza a la culebra. ¡Hombre! Era la culebra que estaba mamando la vaca. Y dije yo, de recuerdo me voy a llevar el cuero. Sí, sí. Y la cogí, la abrí. Esta cuando la abrí, adivine qué tenía dentro. ¿Qué tenía, cole? Dos quesos de arroba cada uno así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gente buena la de Malanguer. con Alfredo Posada, el alcalde, el doctor Javier Vázquez, Huaco... ¿cómo que se llama? Huaco Mendoza. Huaco Mendoza. Usted sabe que yo siempre tuve negocios con mi compañero Huaco. ¿Cómo no? Hace un poco de años yo le compré un toro. Llamarse Yacabó. ¿El Yacabó? El Yacabó. Muchos toros guapos en el mundo, ese cole. ¿Famoso? Por carajo, para tener fuerza en el pescuezo. ¡Eso vea la arrancateta ese famoso! Es un pobre chivo delante de Yacabó. ¡Guarajo! Sí, señor. Todos los guapos en el mundo, eso no había manteros ni banderilleros que se le metieran. El disjunto Víctor Flores le tenía miedo. ¿Cómo va a ser? El mantero más grande de la región. Sí, señor. ¿Famoso? Pues tenía miedo. Y vea un día un manterito ahí se le dio por metérsele al toro. ¡Eh! Y se le mete con la manta, vea, y ese toro que no respetaba ni manta ni nada, le pega una levanta a ese pobre hombre. ¡Ah! 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 Y no lo dijo a mi compañero la aqui! pues mier la plata no importa porque tiene plata. Si no la caminada que teníamos que dar Y con 40 icoteas Y con 40 icoteas en los bolsillos Y empezamos a caminar Cuando ya vamos por mitad del camino ¿Usted cree que vimos? La camioneta ¿Usted sabe que había pasado? La habíamos cuadrado encima de una icotea Y la icotea se la había llevado caminando ¿Usted es embustero? No, no es verdad O se la había llevado caminando la camioneta Y la cogimos, agarramos la icotea ¿La agarraron? Si señor, y nos la comimos en un sancocho Mucha icotea la rotó a esa Claro Si señor, con decirle que con la parte de abajo Hicimos un puente en una quebrada Como así, como de 4 metros ¿Con la pechera? Con la pechera Y con la coca de arriba, mi compañero Hizo una piscina en el patio de acá Te va a mamar una cacheta ¡Hombre! ¡Garrote de icotea mamonosa! ¡Garrotúa cole! Vea, el otro día yo fui Donde, usted lo conoce, Nelson Mejía Hombre, como no, el alcalde de Santo Tomás Bueno, amiguísimo mío, aficionado a los gallos Sí señor Ese hombre, vea, tenía 100 hectáreas de gallos Sí señor Y me dijo, escoge el gallo que quieras que te lo regalo ¿Cuántas tenía? 100 hectáreas de gallos Así que se me pasa Usted va a mamar una palmera Y él me dijo, por Dios, me dijo, escoge el gallo que quieras que yo se lo doy Él le puse el ojo a un pinto Sí señor Este así de ojito cruz Sí señor Dije yo, este es el mío, este Y me dijo, has cogido el mejor gallo mío Pero te lo voy a regalar Se llama el asesino ¿El asesino? El asesino ¡Oh carajo! Lleva 480 riñas ganadas todas Hombre Mosillera y tiro de coquitos ¡Papru! Hombre, ¿cómo va a ser? Y dije yo, bueno, este es el mío Este y me lo llevo yo, pues Enseguida fui para las riñas de gallos Para las galleras Que hay por allá, por Rabo Largo Sí señor Este había una concentración gallística y llego yo con el asesino Sí señor Este y me sacan un gallito de la tierra de allá Sí señor Era, mejor dicho, el campeón Sí señor Le decían la ametralladora ¡Oh carajo! Y dije yo, ñeste, esta pelea va a ser, güey ¿Asesino contra la ametralladora? Sí señor ¡Oh carajo! Bueno, la apuesta mínima eran 5 millones de pesos Hombre Y dije yo, aquí está el case mío, papru Y empiezo a recoger plata de los otros Total, 40 millones de pesos Y los tiramos Y sale esa ametralladora Eso sí era verdad que era una ametralladora Eso me cogió al asesino así No lo dejaba ni acomodar Hombre El asesino ha tratado de buscar y el chiste a tal La ametralladora La ametralladora Y le digo yo, no friegue a Nelson Que me juega a acompañar Le digo, bueno Nelson ¿Y qué pasó con el asesino? Este animal no ha tirado a nadie Y me dijo, déjalo para que veas ¿Qué hubo asesino? Como te enseñé Alzó el ala y sacó una 45 Pindán, pindán, pindán ¿Qué hubo asesino? Si hubo asesino haакe? Se va asesino ha para que veas Debo asesino ha alongar la 함께 El pinto ese que tengo ahí que parece el... ¿Cómo es que? Se parece del zorro ese, el guindio que andaba con el llanero solitario. El del toro, hombre. Él también ha leído bastante pa' esto. Por eso es que usted es así de embustero. No, hombre, si el otro día cole... ¡Pase, perro! El otro día tenía yo un caballo ahí que compré, un cachaco. Y le daban tres y cuatro ataques epilépticos todo el día. ¡Aquí! Hombre, ¿cómo le parece, cole? Y yo dije, yo tengo que vender este animal que me tiene aburrido. Y cogí una brocha y compré pintura negra y lo puse en negrito, cole, hasta abajo. Este animal sí quedó bonito, cole. Es que usted pinta bien. Sí, señor. Y llegó el compadre mío este de Sabana Larga, de Alberto Navarro... A ver... ...a comprarme unas cincuenta novillas. Y yo le dije, le vendo las cincuenta novillas. Hicimos negocio y ahí el hombre vio el caballo negrito. Y dijo, vea, véndame el caballo ese. Y yo dije, no, señor. Yo me las tiré de... Y el hombre le metió los... Y el hombre le metió los al caballo. Y dije, yo no vendo el caballo, compadre de Alberto, porque... ...ese caballo es de los hijos míos. Ajá. Y después a esos pelados les da sentimiento y no van a querer comer. Y les va a hacer falta el caballo. Claro. Me dijo mi compadre Navarro, vea, si no me vende el caballo ese por dos mil pesos... ...no le compro las cincuenta novillas. Certo. Ahí sí se puso la cosa maluca. Yo dije, bueno, le vendo también el caballo. Jajá. Y apenas yo di así, se enganchan los pelados míos a llorar, con... ...y a gritar, ay, papi, no vende el caballo, mal de Dios sea yo, pe... ...no vende el caballo, eso se revolcaba en el suelo, el patallazo de sentimiento. Ay, papi, no vende el caballo, que es más, pero que malo, papi. Bueno, el tipo se llevó la cincuenta novilla y el caballo. A la semana veo yo que viene el gis de mi compadre Alberto con el caballo atrás. Y yo le dije, no, señor, negocio es negocio. No me venga a devolver ese caballo porque yo no devuelvo plata. Y me dijo, no, compadre, si yo no te lo vengo a devolver, yo vengo para que me preste los hijos suyos, para que hay quien una lloraba, a ver si lo vende. Artistas, no sé, no me preste los artistas. ¿Qué hay, la buena? Hombre, cole, hombre, que pasan una vaina. El otro día me fui yo para la finca de mi compadre Miguel Aforí, por allá por Charanga. Este señor yo la conozco, bonita finca. Bonita finca. Me fui con Hugo de la Hoja y Pepe Domínguez, dos amigos míos, y que a casar. Oh, carajo. Porque ellos son, dicen ellos que son buenos cazadores. Oh, carajo. Y me dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver quién caza más. Eje, señor. Y listo, dije, bueno, una sola escopeta para los cuatro. Eje, señor. Bueno, pero vamos a salir en orden. El primero salió y se presentó a la nada con tres conejos y un ñeque. Eje, señor. Sale el otro y se presentó con un ponche, dos jicoteas y un venado. Mira. El del otro también trajo cuarenta conejos y una danta. ¿Cuántos? Cuarenta conejos y una danta. Y me dijeron, ñeta. Este hombre ya viene con su embustería y se va a mamar un planazo, no. Vea, cole, por Dios. Y me trae la mala noticia que se le había perdido la escopeta. Hombre. Y me toca el turno a mí. Sí, señor. Dije yo, eso sí está maluco, eso me huele a trampa. Pero vea yo que soy cazador de estirpe. Sí, señor. Dije yo, no freguen, yo salgo a cazar. Me llevé lo único que tenía un corta uñas. Mira. Y salgo. Esta, cole. Y voy a listar. Engancho en el yis, monte adentro. Sí, señor. Porque yo dije, voy a buscar algo grande. Sí, señor. Esta, cuando de pronto siento yo un estrupicio en los matorrales. Este y veo así, viene cipote, garrote, tigre. Hombre. Un beso parecía un mulo. Animal agrandote así. Te va a mamar su patán el caracol de la oreja. Vea, cole, yo del susto que me dio arranco a correr y me brinqué allí. Y ese animal que se me tira y quedó estampillado. Patre, la defensa y el radiador del yis. Hombre, cómo va a ser. Va a cundar y quedó ahí listo. Este y arranco yo allí. Y huelpo en gancho. Vuelvo para allá, para la casa de la finca. Y le dije, vayan pelando a este, que voy por la hembra. ¿Está oyendo, cole? No, si es que he visto que esta finca suya si es huyera, la cotorra esa. Y esa música que tiene allá, ¿de dónde sale, cole? Ese es el hijo mío que está, acaba de llegar de los estados juntos. ¿Es gringo? Sí, señor. Sí, señor. Él está ya estudiando para arreglar radio. Y trajo una vaina nueva, unos animalitos chiquiticos, así brillanticos. Que le dicen que compadiscos. Ah, los compadiscos, sí. Y eso sí suena duro. Oh, carajo, bonito que suena. Ajá. Sí, señor. Es que esos son los adelantos, cole. Sí. Los adelantos de la humanidad, ¿qué dicen? La ciencia moderna. Ay, carajo, ahí en el difícil y también, ese es el pueblito que está en adelanto. Está adelantado. Sí, señor. Sí, señor. Hombre, adelantado, adelantado con decirle que ya tiene la gente y que es vipe. Es vipe. Sí, señor. Esa es la cajetita esa que sale en la trica. Eso, que le manda, que le da un pitico y le mandan razones a uno. Ajá. Sí, señor, ya ahí en el difícil. A vaina. Pero a mí me dijeron que allá en Barranquilla el vipe hace que pi, 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 pi. Sí, sí. Y aquí en el difícil, ¿no? No. Aquí hace huipipi. 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 Eso es especial. Eso es especial. Huipipi hace el vip. Sí, señor. Con decirle que también ahí en el difícil ya pusieron super almacén, eso es que. Sí, esos almacenes eran dos. De esos garrotones. De uno se despacha a uno mismo. Y venden de todo. De todo, sí, señor. Ya pusieron uno ahí en el difícil. Ajá. Con escalera automática, pa' que sepa usted. Sí, señor. Escalera automática. Y lo pusieron y como a los tres días la escalera trabaja con él. Se trabó la escalera. Se trabó la escalera y con una gedentina. Oye. Sí, señor. Y esa baña. Y la desarmaron pa' ver quién le encontraron 48 pares de abarcar. Y la desarmaron pa' ver quién le encontraron 48 pares de abarcar. ¿Este, cómo es? ¿Este, solo tú? ¿Solo tú eso? Solo tú. Bueno, el solo tú. Sí. Resulta que ese gato coqueto. Sí, señor. Y yo tengo una lora. Sí, señor. Esa que esa es otra vagabundaza. Sí, señor. Esta y la lora le pasaba por al lado a solo tú. Sí, señor. Cha, cha, coqueteando así. ¿Usted sabe cómo camina la gata? La sañosa. La sañosa le caminaba así. Y el gato la miraba y dije yo, esa mirada no es de hambre. Sí, señor. Yo me di cuenta. Sí, señor. Ustedes están enamorados de la lora. Sí, señor. Dije yo, vamos a sacarle cría pa' ver qué sale. Y él cogí un cajetón así y los emboné a los dos chapundán y les zampé unos ladrillos arriba. Mira. Y al cabo, el ratito se siente así. ¡Mua! 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 Y el gato. ¡Mua! ¡Mua! Corto silencio. Sí, señor. Y yo, mierda, ya está. El gato se comió la lora. Y levanto la cajeta. Y yo que levanto la cajeta y sale ese gato. Corriendo. Es del rizado. Y más atrás iba la lora, todo el pelucá. ¡Conejero! ¡Paga! ¡Se la hizo! Vea, cole, usted que conoce de caballos, mire el par de animalitos estos que compré. ¿Cómo les parece? Oh, cole, si ya los estuve viendo ahorita. Están buenos, están buenos los caballitos. ¿Usted les vio el colmillo? ¡Eh, claro! Ah, bueno. ¿Usted se acuerda, cole, cuando el compadre Andrés García... ¿Desdificio? Desdificio tenía el deseo no vale. ¡Buen caballo! ¡Buen caballo ese hombre! ¡Buen caballo bonito en el mundo! ¡Ajá! Ese hombre iba en ese caballo por la calle del pueblo y decía, ¡Pártese, mujeres, paridas, porque aquí va el deseo no vale! ¡Recoja sus pelados! ¡Eh! ¡Pártese, pártese, 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 mucho caballo, güey! Imagínense que una vez yo estaba en la finca y mi compadre me dio un fiebrón, cole. ¿Fiebrón? Mucho fiebre. Vea, una fiebre como de 80 grados. ¡Guarajo! Eso es el tablete donde estaba sentado quedó chamuscaí. Y me dio mi compadre, vea, con Paulario, coge el deseos no vales y váyase para donde el doctor Acosta. Doctor Acosta. Para que le quite esa fiebre y me monto yo en el deseos no vales, cole. Ajá. Mucho caballo para correr. Él sabía que yo estaba enfermo. Ajá. Y apenas salimos de la posesión se prende un aguacero. Muchos aguaceros malucos pero el deseos no vales apenas vio que venía el aguacero. Puya correo yo. Puya. Y el aguacero atrás, el deseos no vales alante y el aguacero atrás era más que le mojaba la cola. Y el aguacero atrás era el deseos no vales alante y no se alcanzó el aguacero al deseos no vales. Llegamos al pueblo y apenas le mojó la cola, cole. No me dejó mojar con la fiebre a mí. Ese era el mismo aguacero, hombre. Ay, hombre. Es un busterito. No se lo alcanzó el aguacero. Venga, es que en el monte le pasan a uno unas vainas. Usted se acuerda cuando yo le compré la finca por allá por Mariangola al compadre mío este amando a menta. Ope, como no, sí señor. Resulta de que cae una sequía y una hambruna ahí porque eso se puso feo. Sí señor. Seco maluco. Pase perro. Pase perro. Bueno. Ay, eso maluco, compa. Empezamos a pasar, hombre, todo el mundo. Las vacas, hombre, no daban ya ni lástima. Hombre, como va a ser, hombre. Empecé a venderlas yo así, bueno. Y los burros, los pobres, ¿saben qué estaban comiendo? Se estaban comiendo el alambre púa. Hombre. Se jondearon el alambre púa, dos burros, que fue lo único que me quedó ahí. Hombre. Y la burra cae preñada. Hombre. Y adivinen qué pasó. ¿Qué pasó, cole? Cuando nacieron los burritos, parió dos burritos y salieron con frenillos. Frenillos de alambre púa. En los... Cole, ya se le curó el tabañón, la mazamorra. Era la jabalca esta que me quedan apretada, cole. Oye, y verdad, hablando de otra faena, cole, verdad, que pasan vainas, ¿verdad? Usted se acuerda de mi compadre Néstor Mejía. ¿Néstor Mejía? Sí. ¡Oh! Bailador de fandango. Hombre, que sí le gusta bailar un fandango ese hombrecito, yo. Y mamá Ron de bueno. Y bebé Ron, sí, sí. No para con... Bailar tanto fandango, para con las patas curtidas de tierra. Y las manos llenas de esperma. ¡Upa! ¡Upa! ¡Uy, carajo! Bueno, mi compadre Néstor Mejía una vez, que yo le hice una visita, me regaló una perrita. ¿Una perrita? Sí, una perrita así, chiquiteca. Cabunga. Esa que le dicen cachaca. Sí, señor. ¡Ja, ja, ja! Vea, y para que... Vea usted que parece embuste, pero esa fue la perrita que me salió buena a mí. Yo le puse chaparrita. ¡Chaparrita! Sí. Y la alimenté con agua de panela y con espiche de suero con picante. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Eso sí pone a los animales furiosos. Y esa perra se volvió guapa y tigrera. ¿Tigrera? Sí, señor. Acogedora de tigres. ¡Guarajo! ¡Para que vea usted guapa! ¡Guapa! Una noche nos fuimos a montear con la perrita. ¿Ya ustedes creen que de pronto nos salió un tigre? Muchos garrotes tigres grandes, ¿oyó? ¡Esta! Y la perrita apenas lo vio, enseguida se enroscó y se suelta atrás de ese tigre guapa. ¿Atrás del tigre? Y el tigre apenas vio a la perra guapa. ¡Juzgue a correr! ¡Ja, ja, ja! Y la perra atrás. ¡La perra atrás! ¡Cay! 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 Sí, pero como estaba oscuro se me perdieron. ¡Mierda! Y eso iban corriendo mucho. Total que a mí me tocó regresarme para la posesión. Se regresó solo. Ya le cree usted que me levanto por la mañana y aún de perro. Se la juzgó el tigre. Dos días. Eso pensé yo. Tres días. Una semana. Dos semanas. Un mes. Dos meses. A los tres meses yo dije que no irá a volver. Oye, usted bien fresco. A los tres meses y usted no había ido a buscar a la perra. Porque yo tenía esperanza y me fui a buscarla por donde la había, habíamos estado. Y ya le cree usted que encontré la perrita con él. ¿La encontró? Sí señor, pero la encontré muerta. Claro, la mató el tigre. No hombre, no la mató el tigre. La encontré parada, encontré el esqueleto. Parado así en un palo así, en el tronco del palo. El esqueleto de la perrita. Y en el cogollo del palo estaba el esqueleto del tigre así, en el palo también. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Usted, usted no. La perrita que achaca. La perrita que achaca. La perrita que achaca. La perrita que le crece la perrita así del tronco. Y el tigre arriba en el cogollo. Yo se lo creo porque, ¿usted se acuerda? Roberto Benavides. Hombre, mi compadre Roberto, hombre. Hombre rico. Ese sí. Hombre, vea, este hombre tiene como veinte mil cabullas de tierra. Y ganado para echarle por donde sea como arroz. En pila. En pila. Y no es nada el ganado sino que tiene una cría de perro fino. Sí. Uy, eso es una belleza, vea. Sí. Y una vez que yo estuve haciéndole un trabajo allá, poniéndole un alambrajo. Sí. Esta le parió una perra. Ay, hombre. Y salió una perrita cabunguita. Toda pelúa. Maluquita. Maluquita. Y le iban a matar, hombre. Y dije yo, démela a mí. Sí. Y me la regalaron. Hombre. Yo llegué y le puse de nombre Higuita. Higuita. Como el portero de la selección Colombia. Era pelúa. Era pelúa. Y además, siempre que la ponía en la puerta se me iba. Llegaba la puerta solo. Este, y por andar de sinvergüenza por ahí llegó un perro y me la empreñó. Hombre. Este, y quedó así como un baloncito, hombre. Como un velón redondo. Pero buena para coger ñeca. Ay. Ay. Yo que tengo la rosa sembrada y que de pura yuca, de esa yuca playera. Sí, señor. Ay, rosa. Esa. El día ñeque me lo estaba fregando y me llevo la perra payaco. El día primer ñeque que ve, la perra le camina y arranca. Y ese ñeque, usted sabe que ñeque es ari. Cají la perra. Y cojo yo la rosa y dije, yo aquí me lo trae la perra. Porque ella siempre le sacaba el corte para ponérmelos a mí. Era de noche. De noche, oscurongo así. Y se oscureció cuando ando vueste ñeque. Porque ñeque no era bobo. Tampoco me pasaba. Cuando de pronto los veo que vienen. Compa y preparo la rula. Y ahí va, pues. Uah. Ahí está. Mató el ñeque. Hombre, que va a pelear el ñeque y maté fue la perra. Ay, hombre. Va a partir por la mitad. Hombre, cómo va a ser. Partió la perra. Ay, hombre. Y hasta ahí llegó la cacería. Hombre, ahí fue cuando se puso buena la cacería. Porque salieron doce perritos atrás del ñeque. Uah. 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 Hombre, cole. De verdad, de verdad, yo me mandé a hacer dos pantalones. Dos pantalones. Sí, señor. Uno berrendo y uno prieto. Porque voy pa' San Sebastián Magdalena, cole. ¿Se va pa' San Sebastián? Sí, señor. Espera, de pronto nos encontramos de vuelta porque yo voy pa' Guamal. Hombre, hombre, ¿cómo no? Oye, y hablando de esos pueblos que están ahí en la orilla del río, cuando yo viví una vez en San Sebastián, hombre, yo tenía una casita ahí a la orilla del río Magdalena, y ¿a de usted cree que yo tenía un poco de gallina, como 40 gallinas? Yo me acuerdo, una gallina java muy bonita. Sí, señor, y cocotera, y toda esa cosa. Y un día me levanto yo y me doy cuenta que las gallinas estaban de aquel lado del río Magdalena. Habían atravesado el río, ¿usted cree? Hombre, señor. Ya le voy a meter sus planazos a usted por embustero. No, hombre, pobre, si yo también estaba admirado. Yo también estaba admirado, yo vi, bueno, y esas gallinas, si las gallinas no saben ni nadar ni nada, ¿por dónde se iban a atravesar? O estarían en raza, compadre. Oye, José, yo dije, y por la tarde vuelvo a mirar y ya estaban las gallinas de este lado otra vez. ¿De este lado? Sí, señor, yo dije, estas gallinas serán que estarán en pauta comercial. ¿Qué problema? Oye, y dije, pero mañana voy a chequear, me levanté tempranitico y apenas me bebí el café, me dediqué a chequear, pero cuando fui a mirar ya había una parte de gallina de aquel lado. ¿Una parte se había pasado ya? Sí, señor, y dije, carajo, pero aquí hay unas todavía habían como 10 gallinas y me chequeando. Hombre, y me di cuenta y usted cree que qué era. ¿Qué era, compadre? Usted se acuerda de la mata yuca, aquella garrotuda que yo sembré el otro día. Claro. Bueno, un cipote yuca había atravesado el río Magdalena y las gallinas picoteando y picoteando la yuca, habían hecho un túnel por dentro y se atravesaban por ahí. Hombre, que vaya, por la yuca habían hecho un túnel. Por la yuca. Un túnel de yuca. Sí, señor, ya va a ir nada, ¿verdad? Bueno, ya, vea, es que, ya vi que me está picando la lente. Vea, pero no vaya a creer, usted se acuerda cuando yo tenía la finca esa por allá por Guamal. Sí, señor. Allá al lado del cachaco, ese tipo este, ¿cómo era? Jaramillo. Jaramillo Farelo. Ese, ese era el hombre pretencioso con un perro que tenía él y que un tal de gran danés. Un gran danés que parece un novillo. Eso, así un animal grandote negro. Sí, señor. Y ese animal me tenía estropeado los perros míos. Yo tenía 18 chapolos, pero de esos de cacería. ¿Para coger conejos? Sí, para coger conejos. Y me le tenía arrepiadas las orejas. Los había guañeñado a todos. Pobres perros. Pobres perros. Y dije yo, carajo. Un día que me encuentro con el cachaco, le dije, vamos a acabar con esta vaina. Porque antes es que nos matemos nosotros. Vamos a matarnos, pero apunte perro. Yo voy a entrenar a un perro para echárselo al suyo. Sí. Y le apuesto a la finca mía, el que el mío se lo gana al suyo. Y el que pierda se... El que pierda entrega la finca. De una vez y se muda de aquí. Se larga de aquí. Se larga de aquí. Está, está. Y me dijo, ya está, no friegue. El 31 nos encontramos aquí. Y dije yo, listo. Bueno, el 31 aquí. El 31 preciso estaba el hombre con su perro, con un collar de clavos aquí. Y así los ojos que se le querían salir. Lo había alimentado con panela, me dijo. La boca llena de babas. Y llego yo con el perro mío, largo, paticorto, bocón. Hombre. Y enseguida él se echó a reír. Esa porquería, perro. Y le sopló el de él. Y el perro que se viene en el gran danés y lo coge el mío. Nada más fueron dos bocados. Gua, gua, gua. Se lo atragó. Ni la gola le dejó. Hombre. Y me dijo el cachaco. Bueno, ¿y ese qué clase de perro es? Que yo soy veterinario. Yo nunca he visto un perro así, paticortico, bocón. ¿Cuánto le costó? Y digo, no me costó nada. Lo que me costó fue la cirugía plástica que le hicimos a Caimán esto. Lo que me costó era un Caimán. ¡Cota la abuela! Usted déjese de estar con salamerías conmigo, que yo andé guapo con usted. ¿Y eso por qué, hombre? Vea que la vaca esa que me vendió, la balsamina esa, esta mañana la fui ordeñar. Y usted cree que se dejaba ordeñar. Eso me pateaba el balde, me pateaba la banqueta. Hasta a mí me pateó la maldecilla. Me hizo coger una rabia. Y le dije, ve, maldecilla vaca, si no te gusta que te agarren las tetas, ¿por qué mejor no te metiste a monja? Usted sí manda una vaca monja. Pero vea, el que debe estar bravo con usted soy yo ahora el que le voy a decir. Porque el tal compadre suyo, Gustavo Alandete ese, me vendió un toro por recomendación suya. Él dice que era la berraquera y que el padrote, bueno, que mejor dicho, la berraquera de toro. Bueno. Hombre, eso no sirve para un carajo, mucho toro malo. Vea, pero malo de maldad, de maldad. Porque imagínese usted, lo que se le ocurre hacer, imagínese, lo primerito que hizo apenas llegó a la finca fue el que me reboscó al capataz. Lo enganchó por aquí por el fajón y lo levantó así, vea, le partió trece costillas. Oh, carajo. Un brazo y el tobillo se lo zafó. Hombre. Hombre, y me lo ha dejado malogrado ahí. Y después, ¿qué pasa? Se la perdoné porque dije yo, bueno, vamos a ver porque está recién llegado. Y se la perdonó y abrió un cipote, boquete, para allá, para la finca, mi compadre, mandó al mente y le mató un toro. Hombre. Esta, le mató un toro a mi compadre, mandó al mente y eso me tocó pagarlo. Y se la perdoné también. También se la perdoné. También se la perdoné. Y la última, llega y coge, estoy preparando yo un sancocho por unos cachacos que iba a atender acá en la finca. Esta, de pura gallina criolla, o en un trifásico que le dice. Esta, el hoyón puesto así se suelta el toro. Y le se llevó hornilla con, bueno, este es un buen reguero de sancocho y presa por todas las partes. Y se la perdonó también porque yo soy de buen corazón. Esta, pero ya la de hoy sí no. Imagínese que está mi mujer lavando la ropa allá, allá atrás en el traspatio. En la batea. En la batea. Y saca la ropa tendiéndola así en el alambre. Y saca una camisa mía roja que yo compré para las fiestas patronales. ¿Usted me la vio? Sí, señor. Bonita, manga larga. Sí, señor. Bueno, esta y ella que la está colgando así, le barajusta el toro, vea. ¡Oh, hombre! Vea, la enganchó por la tira de brasier aquí así. Y se la llevó a colgar y la reventó contra una cerca a la ambepúa. ¡Oh, hombre! ¿Cómo va a diar? ¿Le malogró la mujer? Que eso la dejó toda pisoteada. Y enseguida le dije yo al hijo del capatá. ¡Ve, chirre! ¡Chirre! Coge ahí los cuchillos de carnicería y traje para acá porque no friegue. Se va a acabar esta vaina. Y yo ahí sí me puse guapo. ¡Oh, hombre! Y enseguida me quité la camisa y cito al toro así en el playón, así en la mitad, así. Le dije, ¡guau, maldito toro, no friegue! Y le soné la barca, así se me viene a ser animado. Y el que se me viene y lo cojo por los cachos. Ya viene usted con embostería. No, 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 porque usted sabe que yo tengo pulso. Los paren secos así, no friegue y los suelto. Y le atollo estos dos dedos en la nariz y el otro, el dedo gordo este en la boca. Y lo jalo, compa, pero lo jalé con tanta fuerza que lo volteé al revés y me traje el rabo para acá. Y le dije, ¡chira! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!